Nosotros en la institución es lo que buscamos hacer con todas nuestras categorías, que realmente el equipo siempre busca ganar, representamos a una universidad, representamos a los estudiantes y bueno, son jóvenes que siempre desde luego buscan, que les gustaría sentirse representados por un equipo que va hacia adelante y que se atreve. Ese es el estilo, la personalidad de la institución. En ese sentido creo que no le quedamos a deber a nadie y hubiera sido muy bueno pasar a la siguiente ronda, pero bueno, no se pudo, pero venimos y enfrentamos un escenario muy complejo, muy difícil y creo que los chamacos aprobaron. La intención era competirle y competirle bien al Monterrey, sabemos que es un gran equipo, es una gran institución, el escenario es impresionante. Yo creo que nos costó los primeros 15, 20 minutos, después los muchachos se adaptaron a todo lo que es el escenario. Creo que les hicimos un buen partido, aunque hay que reconocer que ellos son un gran equipo y justamente pasaron a la siguiente ronda. Lo que me deja tranquilo es que venimos con personalidad, con un grupo de jóvenes y hicimos un buen partido. Eso me deja con la tranquilidad.